Si has concluido tu bachillerato y fuiste aceptado en una institución pública de educación superior, Prospera, Programa de Inclusión Social y la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior te ofrecen la Beca de Manutención, la cual consiste en un apoyo económico durante el primer año de estudios y puede ser renovado hasta concluir tu carrera. La convocatoria se publica el segundo semestre de cada año y en ella se indican los requisitos que se deben cumplir y los trámites a realizar. Para más información, entra a www.zenves.cep.gov.mx Prospera, Programa de Inclusión Social